31 datos de Griselda Blanco, la viuda negra, así fue su muerte. Apodada la viuda negra por haber matado a su segundo y a su tercer esposo, y posiblemente también al primero, Griselda Blanco encabeza el ranking de las mujeres más peligrosas, poderosas y ricas que ha dado Latinoamérica. Maridos aparte, se dice que Griselda fue responsable de la muerte de hasta 240 personas, además de que se afirma que fue la mentora de Pablo Escobar, el más célebre traficante de estupefacientes, de quien después fue rival. Llamada también la madrina, fue admiradora de la película El Padrino, y puso a su último hijo el nombre de pila de Michael Corleone, como el del jefe mafioso interpretado por Al Pacino en el célebre filme. Desalmada, implacable y multimillonaria, gracias a la inmensa cantidad de sustancias ilícitas que introdujo en Estados Unidos, Griselda murió violentamente, tal como había vivido, asesinada con un método que ella misma había inventado. ¿De dónde salió y cómo se encumbró este legendario personaje femenino del mundo del crimen? ¿Cuáles fueron los acontecimientos más importantes en la azarosa y violenta vida de esta mujer? ¿Cómo murió Griselda Blanco? Conozcamos a continuación la intrigante historia de esta peligrosa mujer. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. Comenzó a delinquir a los 11 años. Griselda Blanco nació en la ciudad caribeña de Cartagena de Indias el 15 de febrero de 1943, aunque después su madre se trasladó con ella a Medellín. En Medellín, Griselda empezó a delinquir a los 11 años debido a la difícil situación económica de su familia. Se afirma que a esa edad fundó su primera banda, un grupo de carteristas que operaba en los vecindarios más peligrosos de la ciudad. A los 14 años, Griselda huyó de su casa escapando de las agresiones sexuales del marido de su madre, y continuó ganándose la vida en el mundo del delito, ahora sin tener que rendirle cuentas a nadie. Siendo una adolescente de 14 años, se casó con Carlos Trujillo, un falsificador de documentos conectado con el turbio mundillo del tráfico de inmigrantes. 2. Posiblemente se deshizo de su primer esposo y mató al segundo. Griselda Blanco tuvo a sus tres primeros hijos, Dixon, Uber y Osvaldo, con Carlos Trujillo, pero las relaciones de pareja se hicieron tan malas que llegó un momento en el que la mujer le dijo a su esposo que se fuera de la casa o lo mataría. Sabiendo que su esposa era perfectamente capaz de cumplir con lo ofrecido, Trujillo aceptó el consejo y abandonó el hogar para morir después de una cirrosis, según se dice, aunque también se especula que Griselda estuvo detrás de su muerte. En la década de 1970, Griselda se casó por segunda vez con un contrabandista colombiano de nombre Alberto Bravo y emigraron a Estados Unidos, estableciéndose en Queens, Nueva York, donde iniciaron un negocio de tráfico de estupefacientes. Se dice que Griselda comenzó como Mula, la persona que contrabandea un producto llevándolo dentro de su propio organismo. Un día Griselda sorprendió a Bravo en un bar con otra mujer y lo mató. 3. Mató también a su tercer esposo. Griselda pasó un tiempo en Colombia y la siguiente vez que se trasladó a Estados Unidos, decidió probar suerte en Miami, donde conoció a Darío Sepúlveda, con quien se casó por tercera vez. Con Darío Sepúlveda, Griselda tuvo a Michael Corriones Sepúlveda Blanco, su cuarto y último hijo. Posiblemente Darío Sepúlveda fue el único hombre medianamente sensato que hubo en la vida de Griselda Blanco, ya que la actividad criminal de su esposa le pareció demasiado peligrosa para su pequeño hijo y escapó con él. Sin embargo, Griselda ubicó a los fugados en Medellín y mató a su tercer esposo, como lo había hecho con el segundo y posiblemente con el primero. 4. Cometió su primer asesinato a los 11 años. En el mísero barrio de Echabolas, en el que creció Griselda, los homicidios no eran extraños. A los 11 años fue con un grupo de su banda a un pueblo cercano y secuestró a un niño de 10 años de una familia rica, que quedó como rehén mientras Griselda negociaba el rescate. Cuando resultó claro que la familia no estaba dispuesta o no podía pagar el monto del rescate exigido, Griselda tomó un arma y mató al chico de un disparo entre los ojos, con la helada frialdad que la caracterizaría como delincuente adulta. El agente de la DEA, Bob Palombo, explicó, No creo que el hecho de que ella fuera una mujer tratando de probar algo tuviera algo que ver con su comportamiento violento. Simplemente creo que era inherente a Griselda Blanco. Esto se remonta a su vida, a la forma en que fue criada. Ella era simplemente una persona violenta. 5. Llegó a ganar 80 millones de dólares mensuales. Cuando se estableció en Queens con su segundo esposo, Alberto Bravo, la lista de clientes a los que Griselda suministraba sustancias ilícitas, incluía atletas de élite y estrellas del cine y la televisión. Sin embargo, el gran éxito de su imperio de sustancias la puso en el radar del FBI y tras una temporada en Colombia, se mudó a Miami. Griselda llegó a Florida en el momento adecuado y a finales de los años 1970, en el apogeo de su negocio, ganaba cerca de 80 millones de dólares al mes. Todos los distribuidores de la ciudad querían trabajar para ella y la DEA estimó que tenía 600 personas en nómina. El agente de la DEA, Bob Palombo, señaló. Ella hipnotizaba a la gente, podía acortejarte con su perspicacia y convertirte en un seguidor leal. Blanco pudo vivir una vida de comodidad y lujo. 6. Entró en guerra con Pablo Escobar. Los negocios eran tan florecientes para Griselda, que solo era cuestión de tiempo que sus rivales invadieran su territorio. Uno de ellos fue Pablo Escobar, el que se dice que había sido socia y mentora cuando el famoso capo comenzaba en el delito del tráfico de sustancias. En su libro sobre Griselda, Jenny Smith señala, Escobar no le tenía miedo. Todos los demás le temían, pero él no. Griselda y Escobar entraron en guerra y se querían matar. Así comenzó un juego mortal de asesinos en el que ambos desplegaron a miembros de sus propias organizaciones para matar al otro. 7. Se cree que pudo haber matado a más de 200 personas. La cantidad de muertes atribuibles a Griselda ha sido motivo de controversia a lo largo de los años, y diversas fuentes sitúan sus víctimas mortales, entre 40 y 240. Fue condenada y encarcelada por tres asesinatos, todos a manos del sicario Jorge Ayala. Uno de los crímenes más impactantes fue el del niño Johnny Castro, de dos años de edad, muerto dentro de un vehículo por una bala dirigida a su padre, Jesús Chucho Castro, a quien Griselda había jurado matar por faltarle el respeto a uno de sus hijos. 8. Desarrolló una línea de ropa interior para contrabandear estupefacientes. El desafío de introducir 1,500 kilos de sustancias ilícitas al mes en Estados Unidos, acusó el ingenio de Griselda. Según el Miami New Times, ella revolucionó el contrabando al desarrollar su propia línea de ropa interior, con compartimientos secretos para meter drogas. Griselda añadió discretos bolsillos a la ropa interior para que los contrabandistas, a su servicio, pasaran la mercancía por los aeropuertos estadounidenses. Abrió en Medellín una fábrica en la que se confeccionaban sujetadores, fajas y otras prendas para camuflar el contrabando. 9. Con su apodo de La Madrina, se creía la contraparte de El Padrino. A Griselda le gustaba su apodo de La Madrina, que le ponía como contraparte de El Padrino, el célebre personaje cinematográfico interpretado por Marron Brando en la película del mismo nombre, que era la favorita de la delincuente colombiana. Tras convertirse en testigo en su contra, el sicario Jorge Ayala reveló que Griselda en una ocasión le pagó 50,000 dólares por matar a un hombre que estaba en su casa, mientras ella aguardaba en su recámara con su hijo menor. Griselda nunca le ocultó su actividad criminal a sus hijos, seguramente con la esperanza de que siguieran sus pasos y engrandecieran su imperio multimillonario. 10. Su relación temprana con Escobar Cuando en los años 1970 el joven delincuente Pablo Escobar se dedicaba a robar automóviles en las calles de Medellín y a traficar con drogas blandas, Griselda Blanco ya introducía el polvo blanco en Estados Unidos. Si bien no está claro qué tan estrecha fue la relación entre Griselda y el famoso capo apodado El Patrón, se afirma que la mujer le abrió el camino al que después se convertiría en el más célebre traficante de drogas. 11. Mentora o siempre rival de Escobar Algunas versiones señalan que Pablo Escobar fue el protegido de Griselda Blanco, pero otras defienden que los delincuentes siempre fueron mortales rivales. Ambos estaban más o menos a la par en crueldad y sangre fría para ordenar las atrocidades más inimaginables. El ex-detective de homicidios, Nelson Abreu, afirmó, La gente le tenía tanto miedo que su reputación la precedía dondequiera que fuera. Griselda era peor que cualquiera de los hombres que estaban involucrados en el tráfico de drogas. 12. Fue enjuiciada en Miami después de ser condenada a prisión en Nueva York. El 17 de febrero de 1985, agentes de la DEA arrestaron a Griselda en su domicilio y la Fiscalía de un Tribunal Federal de Nueva York la acusó de conspirar para elaborar, importar y distribuir el polvo blanco que la había hecho rica. Fue declarada culpable y condenada a 15 años de prisión. En 1994, mientras Griselda cumplía su condena neoyorquina, la Fiscalía del Estado de Florida la acusó de los asesinatos en primer grado de los traficantes de drogas cubanos, Alfredo y Grisel Lorenzo, y del menor Johnny Castro. La Fiscalía llegó a un acuerdo con Jorge Ayala, uno de los sicarios de más confianza de Griselda, quien accedió a testificar que ella le había ordenado realizar los asesinatos. 13. Enfrentaba la pena de muerte. Casi todas las evidencias contra Griselda sobre sus redes de tráfico de sustancias prohibidas, crímenes y extorsión fueron proporcionadas por su ex sicario, Jorge Ayala, quien se convirtió en el testigo estrella en el juicio de Miami. Griselda enfrentaba la pena de muerte si era declarada culpable de asesinato en el estado de Florida, pero el caso dio un giro de 180 grados cuando se reveló un escándalo sexual que involucraba a Ayala. 14. ¿Fue salvada de la muerte por su sicario? 14. Mientras era el principal testigo en el juicio contra Griselda, Ayala comenzó una relación sexual telefónica con dos secretarias de la oficina del fiscal estatal del condado de Miami-Dade. Estas mujeres recibían dinero del sicario, lo que quedó en evidencia con los giros postales enviados por Ayala. El escándalo puso en duda la credibilidad de Ayala como testigo, y se cree firmemente que el sicario se saboteó deliberadamente a sí mismo porque temía ser víctima de otro asesino a sueldo contratado por la organización de Griselda. En el ambiente quedó que uno de los soldados más leales de Griselda, que se había vuelto contra ella, finalmente le salvó la vida. 15. Planeó secuestrar a John F. Kennedy Jr. Griselda salvó el pellejo, pero de todas formas fue condenada a 20 años de prisión en Miami, sentencia que debía cumplirse simultáneamente con la de 15 años dictada por el Tribunal de Nueva York. A Griselda le sentaba muy mal la cárcel, y el abogado de Miami, Sana Burstyn, dijo, Blanco no estaba contenta de estar tras las rejas, por lo que ideó un elaborado plan para recuperar su libertad. Según el New York Post, la idea de Griselda era secuestrar a John F. Kennedy Jr. para canjearlo por ella misma, quien saldría en libertad hacia un lugar fuera del alcance del tío Sam. Sin embargo, de este estrambótico plan no se supo más nada. En todo caso, el lugar más seguro para Griselda era la cárcel. El exdetective de homicidios Nelson Abreu explicó al Miami Herald, cuando matas a tanta gente y lastimas a tanta gente como lo hizo ella, es solo cuestión de tiempo antes de que te encuentren e intenten igualar el marcador. 16. Retornó a Colombia en 2004. En 2002, Griselda sufrió un ataque cardíaco en prisión. Era una empedernida fumadora de toda la vida y estaba luchando contra el sobrepeso. Fue dejada en libertad el 6 de junio de 2004, antes de terminar de cumplir su condena, beneficiándose de un perdón por compasión debido a sus recurrentes problemas de salud, siendo deportada a su país natal. 17. En Colombia, casi desapareció del mapa. A los 61 años de edad y tras dos décadas en prisión, Griselda había quedado totalmente fuera del juego y empezó a llevar una vida discreta en su país natal, dejándose ver en pocas ocasiones. Sin embargo, en 2008, las autoridades estadounidenses, que no le habían perdido la pista del todo, descubrieron que había hecho contacto con un sujeto llamado Alexander, alias el Jedi, al que la Interpol tenía relacionado con varios delitos, incluyendo asesinato y tráfico de drogas en Ecuador. 18. Inventó el método de matar en motocicleta. Griselda Blanco fue la inventora o al menos la popularizadora del método de sicariato de matar al objetivo disparándole desde una motocicleta. Los sicarios se acercaban a su víctima en moto y disparaban antes de que nadie supiera lo que estaba pasando, para luego escapar a toda máquina. El procedimiento ofrecía las ventajas y flexibilidad de las motocicletas como medio de transporte, principalmente su velocidad y, a diferencia de los vehículos de cuatro ruedas, su capacidad para pasar por lugares estrechos y circular por superficies más difíciles para los automóviles. El método de matar en motocicleta empleado por Griselda se hizo tan exitoso que sus rivales también adoptaron la técnica. 19. Su muerte. Después de su larga temporada en la cárcel en Estados Unidos, según su hijo Michael Corleone, Griselda salió convertida en una cristiana renacida. El 3 de septiembre del año 2012 acudió a la carnicería Cardizo, en la esquina de la calle 30 de Medellín, acompañada por la esposa de su hijo, que estaba embarazada. Adquirieron carne por valor de 150 dólares, incluyendo osobuco, yaguayón o filete de cuadril, entre otros cortes, lo que indica o que estaban acostumbradas a comprar en buenos lotes o tenían un presupuesto holgado. Cuando ya habían salido del establecimiento, un hombre de unos 25 años de edad se bajó de una motocicleta, se acercó a Griselda y le propinó dos disparos. Tras balear mortalmente a Griselda, el sicario subió a su moto y salió disparado. 20. Fue asesinada con su propio método. Un testigo presencial dijo, era un profesional, fue una venganza del pasado. Mientras Griselda agonizaba en el pavimento, su nuera le colocó sobre su pecho una biblia que siempre llevaba consigo. Cuando murió víctima del mismo procedimiento con el que tantas veces había ordenado la muerte de otros, Griselda Blanco, la viuda negra, la madrina, tenía 69 años. 21. Su familia fue un completo desastre. Griselda tuvo a sus tres primeros hijos antes de cumplir los 21 años en su primer matrimonio, con Carlos Trujillo, y todos terminaron de muy mala manera. Michael Corleone, su cuarto hijo, regresó con ella a Estados Unidos después de que Griselda encargó el sicariato de su tercer esposo, Darío Sepúlveda. Según el Miami New Times, el padre y los hermanos mayores de Michael fueron asesinados antes de que alcanzaran la edad adulta. Su madre estuvo en prisión durante la mayor parte de su infancia y adolescencia, y fue criado por su abuela materna y sus tutores legales. 22. Su hijo Michael Corleone creó la marca de ropa, Pure Blanco. 22. En 2012, mismo año de la muerte de Griselda, su hijo Michael Corleone fue puesto bajo arresto domiciliario después de ser sentenciado por los delitos de tráfico y conspiración para traficar sustancias prohibidas. En 2018, el hijo menor de Griselda apareció en un episodio de la serie documental Evil Lives Here, The Investigation Discovery, emitida en español como La Casa del Mal. En esta serie, enfocada en entrevistar a familiares de delincuentes famosos, Michael Corleone contó lo dura y solitaria que fue su infancia. El único hijo de Griselda que continúa con vida, también fundó la marca de ropa, Pure Blanco, nombre que no puede ser más sugestivo. 23. Lo que dice el nombre del último hijo de Griselda sobre la personalidad de la mujer. La película El Padrino es considerada por muchos la mejor de todos los tiempos, sobre todo por la forma magistral como retrató a la mafia. Con la obra maestra de Francis Ford Coppola, el público entendió que al lado de la faceta de sujetos violentos y criminales de los mafiosos, había otra de personas corrientes que cuidaban de su familia y disfrutaban y sufrían con las cosas de la vida. Entre las muchas personas que quedaron cautivadas por El Padrino estuvo Griselda Blanco, quien le puso a su cuarto y último hijo el nombre de Pila de Michael Corleone. ¿En qué pensaba Griselda cuando bautizó a su hijo con el nombre de Michael Corleone? ¿Pensaba, como Don Vito Corleone en la película, que su hijo Michael llegara a ser gobernador o senador para que no tuviera que ganarse la vida ejerciendo la violencia? ¿O soñaba Griselda con que su hijo fuera un jefe mafioso tan implacable y cerebral como el personaje interpretado por Al Pacino en la película? Número 24. La nueva serie de Sofía Vergara. La cotizada actriz colombiana Sofía Vergara interpreta el papel de Griselda Blanco en la miniserie Griselda de Netflix sobre este legendario personaje latinoamericano del delito. Según declaró Eric Newman, productor de la miniserie, la propia actriz Barranquillera lo llamó para decirle quiero ser Griselda Blanco, por lo alucinante que resulta un personaje como Griselda para un intérprete. Además de Vergara, el drama criminal dirigido por el colombiano Andy Weiss incluye en el reparto a la estadounidense Vanessa Ferlito, el cubano radicado en México Alberto Guerra y la colombiana Carol G. También integran el elenco los argentinos Alberto Amann y Martín Rodríguez, el mexicano Cristian Tapan y los colombianos Diego Trujillo, Paulina Dávila y Julieta Restrepo. Número 25. El paquete de monstruo, esposa y madre en una sola mujer indujo a Sofía Vergara a pedir el personaje. La miniserie de seis capítulos presenta a Griselda Blanco como una mujer de fuerte carácter que vive retándose a sí misma, creando con su astucia uno de los imperios delictivos más importantes de la historia de América Latina. Durante los años 80, Griselda Blanco era una de las mujeres más peligrosas y adineradas del mundo, y de acuerdo con datos proporcionados por la BBC, introducía mensualmente tonelada y media de drogas duras al mercado estadounidense. Sobre su personaje, Vergara dijo a la revista Vogue México y Latinoamérica, me llamó muchísimo la atención porque era una mujer con muchas capas, no era únicamente una traficante de drogas, era además una madre, una esposa y un monstruo, todo al mismo tiempo. Número 26. Fue interpretada por Katherine Zeta-Jones. Sofía Vergara no es la única celebridad en encarnar a Griselda Blanco. En 2017 fue estrenada la película Godmother, un drama criminal dirigido por el mexicano Guillermo Navarro, en el que la actriz galesa Katherine Zeta-Jones interpreta a la traficante colombiana. El colombiano Juan Pablo Espinosa hace el papel de Alberto Bravo, y el mexicano Raúl Méndez actúa como Dario Sepúlveda, los dos últimos maridos de Griselda, a los que la mujer mató. Número 27. Es el personaje estelar de la tenelobela, La Viuda Negra. En 2014, la televisora colombiana RTI Televisión y la mexicana Televisa produjeron la tenelobela, La Viuda Negra, para Univision, Caracol Television y Unimás. La tenelobela se basa en el libro La Patrona de Pablo Escobar, del periodista colombiano José Enrique Guarnizo. Griselda Blanco es interpretada de niña y de joven por las actrices colombianas María José Vargas y Ailén Moreno, y de adulta por la mexicana Ana Serradilla. El último capítulo de La Viuda Negra fue emitido en mayo del año 2016. Número 28. Ha sido muy homenajeada por el mundo del rap. En 2010, el rapero de Florida, Jackie O, lanzó el mixtape La Madrina, Griselda Blanco. En 2012, el rapero estadounidense West Side Gone, cofundó el sello Griselda Records, junto con su medio hermano paterno, Conway de Machín, y el productor haitiano-estadounidense Match Homie. En la canción Believe It, de Mick Mill, el rapero Rick Rose dice, Descanse en paz, Griselda Blanco. El rapero coreano-canadiense Paul Blanco creó su nombre artístico en honor a Griselda. Número 29. Aparece en la premiada novela, Una breve historia de siete asesinatos. Griselda Blanco aparece en la novela Una breve historia de siete asesinatos, del escritor jamaicano Marlos James, ganadora del premio Booker 2014. Este prestigioso galardón premia a la mejor novela en la lengua inglesa escrita por un ciudadano de la Mancomunidad Británica de Naciones o Commonwealth. La novela abarca varias décadas, explorando desde el intento de asesinato de Bob Marley en Kingston en 1976, hasta las guerras de las drogas en Nueva York en los años 80 y en una jamaica cambiada en la década de 1990. Número 30. Tuvo diamantes que pertenecieron a Eva Perón. Griselda vivía lujosamente. Una mansión en Miami, autos caros, jet privado y diamantes que habían pertenecido a Eva Perón formaban parte de su patrimonio. Organizaba fiestas salvajes frecuentadas por destacados personajes del mundillo de las drogas, y se afirma que en sus orgías sexuales participaban hombres y mujeres por igual. Sin embargo, se habitó a consumir los productos que traficaba, algo que los capos veteranos reprueban enfáticamente, lo que seguramente alimentó su paranoia. Número 31. Hijo de Griselda Blanco demanda a Netflix y a Sofía Vergara. El 20 de enero del año 2024, se supo que Michael Corrione Blanco Sepúlveda, hijo de Griselda Blanco, había demandado a Netflix y a la actriz Sofía Vergara por la miniserie sobre su madre, buscando bloquear el estreno de la producción, prevista para el 24 de enero. En la demanda que conoció el portal de noticias estadounidense, TMZ, el hijo de Griselda acusa a Netflix y a la actriz colombiana de 51 años del uso no autorizado de la imagen y semejanza de su familia. Michael Corrione dijo que había preparado una documentación sobre la vida de su madre, incluyendo testimonios y anécdotas, con la idea de realizar una producción audiovisual. Agregó que Netflix no mostró interés en su proyecto y después basó parte de su miniserie en el material por el recopilado sin pagar una compensación adecuada. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre los 31 datos de Griselda Blanco, la viuda negra y cómo fue su muerte. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.